El señor que endocabó Nos sentamos a hablar, podemos negociar Y quizás al frente de tus amigas te pueda hasta besar Tú le cuentas que te tiran los que cantan trap Pero tú hablas con el duro o el dios del rap No me fatigo, le meto y sigo de amigo Y el gato se pone bravo, le dejamos la cola en testigo Ella baila pop, viviste flow de rock Así que todo el mundo juez seguro y clouso Y más verás, aunque no es seguro si ella a ti te pensará El momento de arrojo pa' consúmelo de gota Desde el momento en que se quite la ropa This is the remix Nosotros somos los mejores del mundo El planeta hace reverencia Frente a seres superiores Mario, Falsetto y Sammy Sammy, Falsetto Juanca, El Problemático Super G Johnny Quest, Dímelo Bless Alex, Gargo Osva, Dímelo Osva Yo morro, Pauta Yo no lo quiero Yo no lo quiero Yo no lo quiero pedir a ti Int Yo no lo quiero Uy